¡Guau! De lo que es actualmente Lo cual es impresionante Porque he estado en los estudios Y ya os digo que No es una tontería Vale O sea ¡Guau! Esto Significa Mucho No solo para Destiny Sino para los otros títulos Que llevan desarrollando Desde hace un tiempo Ya sabemos que trabajan en Matrix Desde hace años Y en otros títulos No sabemos exactamente cuáles Desde hace unos meses al menos Sino también para el futuro de Destiny Obviamente Y también para el de la empresa en general Quiero decir Con estos estudios O sea Estamos hablando de posibles Incluso películas Series Cosas grandes Más allá de Un videojuego En fin Vamos allá Soy The Wild Gamer Y estas son vuestras noticias Para empezar Tendréis link a este tuit De Paul Tassi Abajo en la descripción Vale Aquí podéis ver En términos más técnicos Vale La Bueno El anunciamiento De la revelación de Bungie Respecto a sus planes Para el crecimiento en 2021 La expansión del estudio Estudio Los Bueno Las inversiones En talentos Clave Y también los miembros De la Bueno El nuevo plan Que están tratando Vamos a pasar poco a poco Por el tema Esto es algo Un aspecto algo más técnico Vale Para los que sepáis Inglés Si queréis Estar Informados al detalle Tendréis link A este tuit Abajo en la descripción Vale Pero voy a explicároslo De forma que podáis Entenderlo Vale Mi público La mayoría de vosotros Si nos vamos A Bungie.net Han lanzado este nuevo artículo Tendréis link Abajo en la descripción Vamos a pasar por el aquí En un momento Vamos a dar nuestra opinión Y vamos a ver Que tienen que decirnos Para empezar Nos dan Sus cuatro puntos principales Respecto a lo que Nos quieren decir Con este artículo Para empezar Bungie Se prepara para seguir Creciendo en 2021 Gracias a la ampliación De sus oficinas A una inversión estratégica En talento humano Y a la incorporación De nuevos miembros Del conserjo de administración Esos son varios puntos Muy importantes Ya os digo Que personalmente Estuve en sus oficinas Es decir En los estudios De Bungie En 2019 Y estaba todo Perfecto O sea La verdad 100% Se podían mejorar Las cosas Como no Pero dudo Que les faltase Mucho ahí Aún así Lo han ampliado Así que estoy seguro De que esto se debe A mayores planes Vale O sea Hay cosas Más grandes Que tienen entre manos Dudo que se trate Solo de Destiny Para los que Os lo estéis preguntando Vale Ya nos confirmaron Hace años Que están trabajando En Mater Que es otro juego Y bueno Ya os hablé Todo lo que podemos hablar De ese juego Hace años Cuando nos mostraron Lo que pedían Para la gente Que trabajaría En ese juego Ya nos haríamos Una idea De que iba a tratar Más allá de eso No sabemos más Pero sí Bungie Está trabajando En Destiny Está trabajando En Mater Y por lo que nos comentó Hace unos meses Está trabajando En otros IPs también No sabemos Si sus propios juegos Si están colaborando Con alguna otra empresa Pero bueno Sabemos que están trabajando En Destiny Mater Y en alguna otra cosa Pueden ser Múltiples juegos Puede ser solo uno X Llámalo de X Vale En fin Su próximo punto Nos dice Bungie amplía Su sede central En Bellevue En Washington Estados Unidos Hasta superar Los 19.000 metros cuadrados Con el objetivo De completar Su modernización técnica Y planear Abrir su primera Oficina internacional En 2022 De nuevo O sea He estado ahí En Bellevue Está todo genial Incluso tienen tratos Con al menos Uno de los hoteles cercanos Vale Es decir Lo siento Muy bien planeado Ahí Para los que no lo sepáis O sea No es un estudio Que esté simplemente ahí Porque les fue bien En aquel momento Sino que tienen Varias cosas Bien planeadas A sus alrededores También Y eso significa Que van a trabajar Más en ello Luego Bungie Anuncia nuevas Incorporaciones E inversiones Estratégicas En talento humano A nivel ejecutivo De cara a la futura Llegada de nuevos Títulos Y a la expansión Del aclamado Universo de Destiny A nuevas plataformas Eso básicamente Nos da a entender Que van a Contratar a nueva gente Vale Principalmente Como veis Dicen inversiones Estratégicas En talento humano A nivel ejecutivo Vale Tengo la sensación De que se trata Algo más De Dirección Vale Del camino Que va a llevar La expansión De cómo van a Trabajarla En general Vale Cuáles van a ser Los puntos más importantes Quizás es decir De cómo va Reaccionar Los jugadores A la expansión Y por otra parte Tengo la sensación De que tiene que ver Bastante con el tema De marketing Y la forma En la que van a venderlo Teniendo en cuenta Que es Uno de los puntos En los que Activision Era bastante fuerte Anteriormente Y desde que se separaron Pues eso No ha habido tanta Publicidad de ese tipo Así que creo que puede Tratarse bastante de eso Pero Como veis No solo se trata De la expansión Del aclamado Universo de Destiny Es decir De lo que nos interesa Sino de nuevos títulos Y eso también me interesa Bungie trabajó en Halo Creo Halo Vale Hasta que 343 Industries Terminó Llevándolo A lo que está Hoy en día De cualquier modo Bungie tiene mucho potencial Para crear Universos enteros No me refiero Solo a un juego Con sus mecánicas Su historia Y tal Sino a un universo Entero Ya sabéis lo que es Halo Ya sabéis lo que es Destiny Y pocas cosas Se pueden comparar a eso En fin Ahora Aún hay más Su próximo punto Y el último Al menos importante Es que Bungie Da la bienvenida A nuevas Dicen A las nuevas miembros Está mal traducido Bueno A los nuevos miembros De su consejo de administración Que proceden De la industria audiovisual Trace Harris Y Pamela Kaufman Ahora Esos nombres Han hecho saltar Muchas Ideas Teorías Como queráis llamarlo Básicamente Estamos No seguros Sino Bueno Tenemos bastantes Más ilusiones De las que teníamos antes Respecto a la posibilidad De ver una película O una serie De Destiny Debido a esto Debido a esos nuevos miembros De consejo De administración De la industria audiovisual Trace Harris Y Pamela Kaufman Hace mucho tiempo Que esperamos Una serie O una película De Destiny Y para los que no lo sepáis Halo Que fue creado Por Bungie Junto con 343 Industries Tuvo su propia serie Así que es muy probable Que veamos la de Destiny En adelante Y esto No lo confirma Pero definitivamente Nos da muchas más Pistas Por así decirlo Probabilidades De que eso llegue a ocurrir Eso 100% Entonces Vamos a pasar A los detalles De lo que nos quieren decir Con esto Nos dice Bungie Bungie Un estudio independiente Y gestionado Por sus empleados Responsable de la creación De videojuegos famosos Como Halo Y Destiny Ha anunciado hoy Una serie de iniciativas De gran calado Que servirán Para preparar El terreno De cara De cara Al rápido crecimiento Que espera experimentar En el futuro Eso ya debería Sonar bastante bien Es que suena Bastante bien En fin En este sentido Cabe destacar El nombramiento De Trace Harris Y Pamela Kaufman De Viacom CBS Como miembros De su consejo De administración Dijeron Nos sentimos Muy afortunados De que este año Nuestro éxito Como estudio independiente Nos permita invertir En gente Con tanto talento En nuestra sede central Asimismo Tenemos el placer De dar la bienvenida A Trace Harris Y a Pamela Kaufman A nuestro consejo De administración Comentó Pete Parsons Primer ejecutivo De Bungie Durante los últimos años Bungie Ha experimentado Un crecimiento Exponencial Y han surgido Grandes oportunidades Ya contamos Con algunas De las mejores mentes De la industria Pero estamos deseando Seguir adquiriendo Talento humano Durante este año Con nuevas incorporaciones A nuestra plantilla Y con un aumento De recursos De apoyo A la misma Por su parte Pamela y Trace Nos aportan Su valiosísima Experiencia En el campo De la industria Audiovisual Tenemos muchas Ganas De aprovechar Esas habilidades Para seguir Construyendo El futuro De nuestra empresa Ahora Respecto a la ampliación De la sede central Y a la apertura De la oficina Internacional En 2022 2022 Es una fecha Importante Porque es cuando Será lanzado Eclipse La última expansión Al menos por ahora Anunciada De Destiny ¿Vale? Dicen Durante el mes de enero Dentro del marco De su plan actual De crecimiento Sostenible Bungie Empezó las obras Para ampliar Y reestructurar La que es Su sede central A nivel mundial Este proyecto Que debería terminar En el otoño De 2022 Que por cierto Es la fecha En la que esperamos Que se ha lanzado Eclipse Aumentará La superficie De la sede central Que pasará De tener Unos 7800 Metros cuadrados A más De 19000 Metros cuadrados He estado ahí Y bueno Es que Supongo que La cifra Ya os da Entender Que es más Del doble Joder Va a ser Mucho más grande En fin Más allá De la construcción De unas instalaciones Modernas Que vayan En consonancia Con su crecimiento Y con el desarrollo De sus brillantes empleados Algunos de los principales Motivos que están Detrás de esta ampliación Por parte de Bungie Son incrementar El nivel De compromiso Con el desarrollo De Destiny 2 A largo plazo Eso es Muy importante Porque como os he comentado Antes Están trabajando En Matter Que es un juego Completamente distinto Y en otros Títulos Es decir Destiny Matter Y algo más No sabemos si uno O más proyectos Así que es muy importante Que mencionen Eso de incrementar El nivel de compromiso Con el desarrollo De Destiny 2 A finales Bueno de hecho Si Otoño 2022 Son a finales De 2022 Eso básicamente Nos da a entender Que continuarán Con Destiny 2 Más allá Más allá de Eclipse Al menos A mí me da a entender Eso Entonces Dicen Contar Nuevas historias En el universo De Destiny Y crear mundos Totalmente nuevos Dentro De otros proyectos Que se anunciarán Más adelante El nuevo diseño De las instalaciones Del estudio De Bellevue Permitirá albergar Varios equipos Que trabajarán En diferentes proyectos Algunos de ellos Fuera del universo De Destiny La nueva sede central Diseñada por el estudio De arquitectura En BBJ Ganador de varios premios Se basa en el urbanismo Colaborativo Se ha construido Con la idea De reforzar Una colaboración Creativa Que ha sido vital Para el éxito De Bungie Integrada en profundidad Así Como una filosofía De trabajo Híbrida En la que el teletrabajo Convive con El trabajo presencial Y bueno No hace falta mencionar La época por la que Estamos pasando El hecho de que Bungie de hecho Está regresando Al estudio Después de más de un año De haberlo abandonado Porque fueron los primeros En irse Netis Que fue una compañía china Que invirtió en Bungie Fue de los primeros En avisarles De lo que deberían hacer Y fueron de las primeras Empresas estadounidenses En prepararse A lo que está ocurriendo No quiero mencionar La palabra clave Pero ya sabéis De lo que hablo Y básicamente Que estén regresando Y que estén trabajando En abrir nuevas oficinas Más que positivo Más que positivo No sabéis cuánto Entonces En 2022 Dicen Bungie Abrirá su primera oficina Internacional En Amsterdam Lo cual me queda Mucho más cerca Sigo queriendo ir A Bellevue Más que Amsterdam Pero nunca está En Amsterdam En fin Espero ir a cualquier De esos lados ¿Vale? En fin Dicen Esta oficina Representa el desarrollo Del modelo de negocio Internacional De Bungie Y albergará Los departamentos De publicidad Y marketing Que se encuentran En plena expansión De esta forma Bungie Se reafirma En su compromiso De unificar Y aumentar Su entrega Su entregada Comunidad de jugadores De todo el mundo O sea Personalmente Teniendo en cuenta Que fui a Seattle A lo que fui Tengo la sensación De que Al menos A los youtubers Europeos Nos enviarán ahí A la hora De hacer lo que hicimos Cuando fuimos allí Bueno Da igual Eso es un tema Aparte Continúan Y hablando Del Anuncio De incorporaciones E inversiones Estratégicas De talento humano Nos dicen Además De las nuevas Incorporaciones A su consejo De administración Bungie También ha anunciado Varias incorporaciones E inversiones Estratégicas En talento humano Para una plantilla De renombre Se han producido Nuevos nombramientos En el seno Del equipo De líderes De Bungie Que acumulan Años De experiencia En la industria Tanto dentro Como fuera De Bungie Luis Vilegas Director de tecnología Daniel Porter Directora financiera Y Don McGowan Asesor jurídico Para permitir Que Destiny Siga creciendo Con nuevas historias Y experiencias Para su apasionada Comunidad Bungie Ha encargado A Mark Noseworthy Vicepresidente Del universo De Destiny Y a Luke Smith Director creativo Ejecutivo Del universo De Destiny La tarea De supervisar Y preparar La llegada Del universo De Destiny A nuevas plataformas Justin Truman Director general De Destiny 2 Se encargará De liderar El equipo De desarrollo De Destiny 2 Que tantos Éxitos Ha cosechado Así que Básicamente Justin Truman Si no me equivoco Sube de posición Además Bungie Ha designado A Johnny Ebert Director creativo Y a Zach Russell Director general De incubación Para construir Y dirigir Tanto la versión Creativa Como las bases De próximos mundos De Bungie Junto con la nueva Generación De líderes De Bungie La idea Es sacar al mercado Al menos Un nuevo título Antes de 2025 Muy probablemente Se trate de Mater Teniendo en cuenta Que es el primero Que nos comentaron En el que estaban Trabajando Y en el que NetEase Una empresa china Invirtió más de 100 millones De dólares Eso fue hace años Así que sí Digo yo que será Para 2025 Que lancen ese Aunque Ey Podría ser otro De cualquier modo Dicen Jason Jones Director de visión Asumirá el papel De trabajar Con los principales Líderes creativos De Bungie Para ayudarles A alcanzar Todo su potencial Dentro de la empresa Eso por otra parte Son buenas noticias Por parte del resto De proyectos En los que está trabajando Bungie Al margen De Destiny Y bueno También pues Para Destiny En general Ya veremos Como lo llevan Pero por ahora Han sido todo Muy buenas noticias Y finalmente Hablando de La Bueno Los nuevos Fichajes Por la experiencia Dentro de la industria Audiovisual Vale Esto es Un puntazo Como os digo Respecto a la idea De que veamos Algún día Una película Una serie De Destiny Y dicen Bungie Bungie Ha anunciado La incorporación De dos nuevos Miembros A su consejo De administración Que son Trace Harris Y la directora Bueno La directora financiera Y de estrategia Y luego Pamela Kaufman Que es la presidenta De la división De productos de consumo De BIECOM CBS Harris y Kaufman Cuentan con años De experiencia En la expansión De conceptos Multimedia Me vais siguiendo Así Como la expansión De las operaciones Comerciales De esta forma Se unen Simon Su De Netis Como miembros Externas Del consejo De administración De Bungie Trace Harris Es la directora Financiera Y de estrategia Cuenta con Una dilatada Experiencia En el campo De la gobernanza Las transacciones Financieras Y las colaboraciones De empresas Líderes En su industria Dentro De los sectores Tecnológicos Y del entretenimiento Es miembra Del consejo Administrativo Presidenta Del comité De compensación Así como Miembra De los comités De fusiones Y adquisiciones Y de auditoría En Altair Engineering Una empresa Internacional De software Especializada Tanto en desarrollo De productos De análisis De datos Como en computación De alto rendimiento Y análisis De datos Entre otras cosas Harris Acumula Trece Años De experiencia Con la empresa Internacional De entretenimiento Vivendi Donde la nombraron Recientemente Directora Senior De fusiones Y adquisiciones Estrategia Y finanzas Para Estados Unidos Luego Pamela Kaufman Presidenta De la división De productos De consumo De Viacom CBS Se encarga De supervisar Las licencias Y la promoción Comercial De las marcas Del grupo Viacom CBS Entre las que Se encuentran MTV Comedy Central Bit CBS Showtime Y Paramount Pictures Así como Diversas Franquicias Emblemáticas Por si fuera poco Kaufman Ya fue Presidenta De la división De productos De consumo Y directora De marketing De Nickelodeon Por su parte El presidente Del consejo De administración De Bungie Es Pete Parsons El consejo De administración Aconseja E informa Al equipo De líderes De Bungie Y les ofrece Su ayuda A la hora De crear Mundos Que sirvan De inspiración Para establecer Comunidades De jugadores Que den Lo mejor De sí mismos Y crear Lazos de amistad Para toda la vida Con eso Terminan Este artículo En el que anuncian Nuevas integraciones Al equipo De Bungie Una expansión A su estudio Y algunos De sus planes Para el futuro Me parece Genial O sea Me parecen Más que Buenas noticias Algo que no esperaba Al menos En esta Proporción ¿Vale? O sea Tal y como Nos lo han explicado Me parece Más que genial Y esto Por si os lo estáis Preguntando Dudo que sea A lo que se referían Con el estado Del juego Aquí nos han Hablado sobre El estado De Bungie Como estudio Y a algunos De sus otros Proyectos Incluyendo Destiny ¿Vale? Pero algunas De las cosas Que pretenden Hacer en adelante Pronto Supongo que Más pronto Que tarde Esperamos Que Joe Blackburn O Luke Smith O incluso Los dos Nos den otro Artículo Hablando sobre El estado De Destiny ¿Vale? Esto nos lo Confirmaron En la temporada Anterior ¿Vale? Que iban a Hablarnos Sobre el estado De Destiny Así que Teniendo en cuenta Que han quitado Esto del camino Muy probablemente Muy pronto Nos hablen Al detalle Sobre Destiny Y sus planes Para el futuro Personalmente Me ha parecido Muy positiva Hablando de Destiny En particular La frase En la que Mencionaban En la que Resumiendo Se van a Preparar Para Mejorar Aún más Destiny 2 Voy a leer La frase Exacta Dijeron Algunos De los principales Motivos Que están Detrás De esta Ampliación Por parte De Bungie Son Incrementar El nivel De compromiso Con el desarrollo De Destiny 2 A largo plazo Y eso Lo dicen Respecto A la ampliación Que será Terminada El otoño De 2022 Cuando lanzan Eclipse La última expansión Al menos por ahora Revelada por Bungie Lo que en mi opinión Claramente Deja claro Que van a continuar Con Destiny 2 Por si era duda Para alguien Quiero decir Destiny ha conseguido Lo que no ha conseguido Ningún otro juego Le ha ido Muy mal En muchas ocasiones Pero nunca Ha terminado Nunca ha terminado Literal Vale No ha sido un Anthem No ha sido ninguno De esos que ha empezado Y ha terminado Tal y como ha empezado Sino que Se ha mantenido Durante más de 7 años Y la comunidad Es muy fuerte O sea No hace falta Que lo diga Así que Me parecen Más que buenas noticias Decidme Que opináis Abajo en los comentarios Pero esto Me parece Que merece Destapar un champán Y celebrarlo Joder En fin Buenas noticias Decidme Que pensáis Abajo en los comentarios Pero por ahora Contento con esto Joder Recordad Decirle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Joder Adiós Adiós